Fantástico y te escuchamos bárbaro, así que bueno, primero que nada, muchísimas gracias por haberte copado con la entrevista, entiendo que estás cansada, que terminaste de trabajar hace un ratito, así que muchísimas gracias por eso. Le comentábamos a la gente que sos docente, contanos docente de qué. Mira, yo justamente trabajo acá en una universidad que es bastante grande, que es la UPB, la Universidad Privada de Bolivia se llama, y trabajo en el área de cultura. Tengo a mi cargo a un grupo de más o menos 30 chicos y chicas que quieren aprender música. Entonces, bueno, vemos desde teoría básica musical hasta canto, que es como que el instrumento que más llama la atención por sus enormes facilidades, así que estoy muy vinculada al tema de la música y a la cultura también desde mi oficio. Y paralelamente a eso, hago un trabajo muy similar al suyo. En las mañanas hago un programa a través de radio y a través de la web, que es más de política, entrevista, y también hago televisión cuando no estoy cantando, digamos. Tengo ahí una doble vida muy chistosa acá en mi país. Es hermoso porque por lo que me estás contando, tus días deben tener mínimo 36 horas. Sí, la verdad es que son súper largos. Y ¿sabes qué? Con esto de la pandemia da lo mismo, ¿no? Porque es como que a través de estas plataformas igual duro ahí a la chambeada, al trabajo todos los días. Pero feliz, feliz la verdad, porque es una actividad que vale la pena hacer, ¿no? Mientras más actividades culturales y afán cultural hay sobre todo en educación, en las universidades, en los colegios. Más puedes conservar tu cultura y realmente tener personas que trabajen en esto, que en un país se necesita siempre muchísimo. En general, en Latinoamérica, ¿no? Sí, la verdad es que, nada, antes de irnos para que nos cuentes mucho de Sofía, me interesó esta parte, esta faceta tuya de docente. Y nada, me interesa saber cuál es la respuesta de tus alumnos respecto a la música. Los imagino muy curiosos. Si ya van, por ejemplo, teniendo definido qué instrumento les gustaría tocar, o si ya van sabiéndolo tocar, o toda esta magia la descubren ahí formando parte de tus clases. Mira, lo que estamos tratando de hacer, en realidad, del movimiento musical actual del país, es evitar que la gente que viene por detrás, o sea, la gente mucho más joven que va a tomar esta postura años después, se acostumbra a ese tema de los covers, que lamentablemente ha sido el cáncer del rock boliviano y de la música contemporánea boliviana durante los años 2010, más o menos, ¿no? Solo para que te quedes tranquila, solo para que te quedes tranquila, Joaquina, te digo que pasa absolutamente en todos los lugares. De hecho, acá en nuestra ciudad, en Bahía Blanca, como para que te ubiques a 600 kilómetros al sur de la provincia de Buenos Aires, comenzó no hace mucho el cambio de que en los pubs o en cualquier lugar que les dieran la posibilidad de tocar a una banda, les brinden la posibilidad de tocar sus temas sin exigirles que toquen covers o temas conocidos comercialmente con otra llegada. Así que, para que te quedes tranquilas, ya te digo, debe ser un cáncer a nivel musical que no debe entender de fronteras, ¿eh? Sí, y tiene mucho que ver igual con la comodidad, ¿no? La gente prefiere ir a un lugar donde puede consumir música que ya conoce, que está tan aprendida, que es como que vas y ya sabes que te la vas a pasar bien porque no te tomas el trabajo de escuchar nuevas propuestas. Entonces, es como que a la gente joven hay que meterle mucho a la cabeza, o sea, con joven me refiero a la gente que recién se está adentrando a este mundo y empezando, gente de 17, 18, 19 años, a que el valor agregado de hacer música no es sonar a otro, ¿no? Otro gran mal que tenemos todos en Latinoamérica son estos programas enlatados que han empezado a aparecer, ¿no? Yo me llamo, Factor X, Y, Z, o American Idol, digo, todas estas propuestas que en realidad lo que hacen es incentivar a uno a imitar a otro, o sea, que no puedo, no valgo yo por mi valor personal, mi sonido no está bien, tengo que sonar a tal persona, a tal cantante, si no es que hago esto, quiere decir que no puedo hacer una carrera cuando en realidad la formación de la música desde otro punto de vista, desde hacer desde un garaje y trabajar y mejorar y mejorar, es en realidad la carrera musical que deberíamos aspirar a tener, ¿no? O sea, el trabajo hecho realmente por nosotros mismos y por nuestra creatividad, entonces es un tema que se difunde muchísimo acá con los chicos, con las chicas, para que realmente tengan esa visión y sobre todo afrontar ahora el consumo de la música boliviana, que de un tiempo a esta parte ha dado excelentes frutos, hay bandas acá que suenan muy bien, que han ocupado ya espacios internacionales y me parece que ese es un tema muy trascendental igual para nuestra cultura, ¿no? Para que la gente acá sepa que primero tiene que consumir a sus bandas que hablan de temas que están pasando en su contexto y que además son de muy buena calidad. Escuchaba comentar ahí sobre la presencia femenina, sobre todo en el metal, en el rock, y es cierto, durante mucho tiempo ha sido un espacio muy ocupado desde otro lugar por la mujer, ¿no? O sea, eran oforistas, ¿no? Del cantante principal o hasta ahí, digamos, tampoco había muchas instrumentistas. Hoy por hoy en mi país hay muchas más mujeres que están ocupando ese tipo de espacios y yo tengo el orgullo de decir que tengo un proyecto que está llevado adelante por mí, 100% autogestionado y que hasta el momento me ha traído muchísimas alegrías, así que hay que darle con todo y llevar el rock boliviano a todos lados, como el Festival La Poderosa del que estoy así, súper feliz de participar y muy muy alegre con la invitación de verdad. Tal cual, tal cual. La verdad es que estamos totalmente de acuerdo con todo esto que mencionabas, incluso desconociendo la situación real de Bolivia en cuanto a lo musical. Por ejemplo, acá en Argentina hay un festival muy reconocido que se llama Cosquín Rock y recién el año pasado a través de manifestaciones femeninas. Con justa razón empezaron a pelear una ley de cupo en festivales porque eran las grillas musicales, eran llenadas, ocupadas por bandas convocantes desde lo comercial y se dejaba de lado un poco la participación femenina. Entonces, a través de Lula Bertoldi, cantante de Deruca Sativa y acompañada obviamente por otras mujeres como que lograron que este Cosquín Rock, el del 2020, tuviera una participación femenina un doble, un triple en porcentaje de lo que venía sucediendo. O sea, la participación femenina fue muchísima y de hecho, bueno, acá en Argentina trascendieron un montón de artistas femeninos que empezaron a tener mayor visibilidad obviamente a partir de estas cosas que lamentablemente lamentablemente, hablándolo no en sentido peyorativo sino desde lo comercial, son los que terminan generando la llegada masiva a distintos públicos. Entonces, quizás allá en Bolivia se pueda pensar un poco esto también, ¿no? De trasladar ciertas políticas que tienen que ver con otros países pero que no exceden a esta problemática que obviamente, como comenzamos charlando, Joaquina, ocurre en todos lados. Sí, tal como tú dices, en realidad yo creo que es un tema muy transversal, ¿no? Nuestro, particularmente de las chicas, de las mujeres. Estamos atravesando por un proceso que va muy acompañado del rock, el rock siempre ha sido contestatario, el rock siempre ha sido música para protestar sobre cosas que no nos parecían correctas o justas en su momento y creo que este es un momento muy nuestro, es un momento muy femenino desde ese lugar también, ¿no? De exigir justamente ocupar esos espacios. Bolivia ha trabajado muchísimo en los últimos años por tener un cupo igualitario en la política, por ejemplo, ¿no? Que tengamos la igualdad de condiciones al momento de estar en una asamblea legislativa, en un parlamento. Hoy por hoy en el actual gobierno tenemos una mayoría de senadoras, que es una cosa que se ha muy sonada dentro de nuestro país porque realmente se ha trabajado muchísimo para eso. Si bien, de todas formas, en otros ámbitos como en el de la cultura existe una enorme cantidad de cupo masculino, es porque también por la situación cultural como tal, muchas chicas no se animaban a llevar sus propios proyectos adelante. Es por eso que es importante la responsabilidad que tenemos actualmente las músicas bolivianas de mostrarle esto a las chicas que están en el colegio, a las niñas, niños del colegio. Cuando yo estaba muy chiquita, yo te comento, vengo de una ciudad muy pequeña de acá que se llama Oruro. Veía hacia afuera mis referentes nacionales femeninas, por ejemplo, y encontraba solamente música folclórica, ¿no? O sea, cantantes, sobre todo cantantes de música folclórica. Hoy por hoy yo creo que si tú tienes 15 años y quieres ver tus referentes nacionales, verás a las chicas que tenemos acá. Vero Pérez, que tiene una banda que se llama Efecto Mandarina, que ahora es la canción que abre una serie de Netflix muy popular acá en Bolivia que se llama Cien Días. Mayrita González, que es una chica que hace jazz, que toca su instrumento, que tiene otra mirada de la música. Estoy yo desde un lugar de mucho más en estilo banda, ¿no? Haciendo rock, haciendo, bordeando el metal, agadá. Bueno, hay muchas referentes femeninas hoy por hoy en Bolivia que, digamos, una chiquita al colegio, sí puede ver como, ah, bueno, esta chica no me gusta lo que hace, pero está haciendo. Así que yo voy a hacer como ella o mejor que ella, pero ya existe el precedente. Entonces, me parece que sí es muy importante abrir una brecha para eso. Y nosotros estamos muy al tanto de lo que está sucediendo en los países de la región. Sé perfectamente bien lo que ha sucedido justamente con este grupo, con el Cosquín Rock. Conozco a detalle el conflicto, lo debatimos siempre acá, no solamente el tema de Argentina, sino de otros países. Y me parece que es un punto muy importante para empezar a buscar justamente otro tipo de espacios. Pero lo más importante es que sean proyectos de calidad, ¿no? Que no nos den espacio simplemente por el hecho de ser mujeres, sino que nuestro producto sea realmente competitivo y que sea realmente bueno. Que creo que es una mirada que tenemos todas acá, ¿no? Si vas a tocar, toca bien. Si vas a producir, producir. O para poder salir con este material a nivel internacional, no para guardarlo en tu casa. Entonces, estamos todos así con esa mira y muy incentivados porque hoy por hoy tenemos este tipo de plataformas que nos permiten charlar como si estuviéramos lado a lado. Hola. A pesar de la ansia, ¿no? Incluso en otro país. Y como tú dices, este tipo de entrevistas sirven mucho para hablar acerca de lo que está sucediendo en cada país con la música, sobre todo independiente, porque, por ejemplo, en Bolivia no tenemos sellos discográficos como tal. Todos los artistas acá somos autogestionados. Y hay mucho trabajo que realmente merece conocerse en otros países. Y esa es una herramienta fabulosa que ahora nos dan las plataformas digitales, justamente. Joaquina, me presento. Soy Pedro. ¿Cómo va? Hola, Pedro. ¿Cómo va? Te quería preguntar, bueno, ¿cómo viviste tu cuarentena? ¿Si aprovechaste para componer algo, para enfocarte en algo de tu obra? Y después que te quería preguntar, ¿cómo viviste estos tiempos, independientemente de tu opinión, ¿no? Complicados que Bolivia estuvo en el centro de la escena. Me imagino que también el sector de la cultura lo debe haber sufrido mucho. Muchísimo. Nosotros venimos de una crisis anterior a la pandemia. Desde octubre del año pasado, que estamos con conflictos muy serios, lamentablemente muy divididos, hay posturas encontradas dentro del país, de un lado y del otro, que ya han quedado un poquito resueltas con las elecciones tan esperadas para todos, ¿no? De octubre 18 de este año. Llevamos más de dos años, así, en estas etapas preelectorales, qué discurso aquí, qué discurso allá. Entonces, sí es como que así muy agotador, la verdad, para los bolivianos, ¿no? Y obviamente, como tú dices, ha afectado enormemente a la cultura. El año pasado, a finales de año, todos hemos tenido que cerrar nuestros espacios para ver qué hacíamos, cómo llevábamos nuestro material nuevo. Yo que había sacado disco en agosto de 2019, no he podido terminar mi gira por todo mi país, justamente porque empezaron los conflictos de carácter político. Pero el tema de la cuarentena, en realidad, nos ha enseñado a todos acá que realmente tenemos que acostumbrarnos a estas nuevas formas de distribuir la música. En Bolivia no se tenía mucho la costumbre, por ejemplo, de confiar en los productos que se venden en línea, los conciertos en línea o comprarte cosas por internet. La gente acá todavía era muy reacia a eso. Y la cuarentena nos ha obligado a todos a adaptarnos a esas nuevas formas de cobranza, de este tipo de transacciones económicas. Entonces, nos ha venido muy bien eso a los músicos bolivianos. Es como que la gente ha empezado a animarse más a comprar productos, por ejemplo, discos en línea o a ver conciertos. Yo justamente estoy lanzando un concierto este viernes y sábado con toda mi banda en un formato diferente a través del internet. Entonces, es una nueva forma que tiene la gente de consumir música en Bolivia. Y como tú dices, ha sido una etapa dura para todos, porque hemos vivido un momento así que nos ha cambiado la historia de la humanidad. Uno siempre piensa en los momentos históricos, pero nunca se imagina realmente en ellos, que es lo que nos ha sucedido ahora. Y bueno, particularmente con la pandemia, yo creo que a los músicos que realmente se están dedicando de forma profesional a esto, nos ha servido mucho para componer, como ustedes dicen, incluso para tener herramientas en casa, para tener una tarjeta de sonido, para empezar a equiparte con otro tipo de cosas que realmente te sirvan para poder hacer música desde tu lugar. Así que está buenísimo. Es como que hemos dado un salto a la era digital obligatorio, por lo menos todos acá. Y la gente ha estado muy comprometida con la cultura, sobre todo, a pesar de que el Ministerio de Cultura durante un tiempo ha salido de nuestro país, lamentablemente. La gente ha encontrado su lugar de tranquilidad como que su cable a tierra a través de las películas, obras de teatro, música, que se difundían incluso de forma gratuita durante la etapa más dura de la cuarentena. Que esperemos no vuelvan, porque una posibilidad de rebrote se ha hecho muy evidente, lamentablemente, en las últimas semanas, justamente por todo este movimiento preelectoral que ha habido en el país, por las reuniones, por las protestas, etcétera. Y es un temita que nos tiene ahí un poco asustados, la verdad. Porque yo creo que nadie acá quiere volver a encerrarse. El boliviano es muy de estar en calle, muy de compartir con la gente, muy cariñoso. Y este tipo de temas sí nos ha jugado bastante en contra, sobre todo para encontrarnos con la gente, que es lo que tanto necesitamos los artistas. Y Joaquín, hablando de las cosas buenas, que lo hablamos con los diferentes artistas que entrevistamos acá en la radio, es que qué suerte ahora que desde Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, desde Vorterix, podemos estar escuchándote, escuchando artistas de Chile, artistas de Uruguay, como Noe Santana. Y qué bueno que también podés decir que este fin de semana tenés un recital, porque también hoy en día en estas nuevas plataformas es público tanto en Bahía Blanca, en Buenos Aires, en La Paz, en España. Así que qué bueno que nos muestres un poquito lo que es la cultura boliviana y también que les deseamos mucha paz en esta nueva etapa. Muchísimas gracias. La verdad es que necesitamos muchísimo eso, para poder trabajar tranquilos sobre todo, porque los artistas ya independientemente de las líneas políticas y de la militancia que pueda tener la gente por un lugar o por el otro, somos los más afectados siempre. Entonces sí necesitamos de este tipo de espacios para poder trabajar. Y tal como tú dices, bueno, que la gente de todo el mundo conozca el trabajo que tenemos acá en Bolivia, que es un trabajo de muchísima calidad, y la verdad es que estas herramientas nos sirven justamente para esto. Y en el festival, que es el 29, que ya es este fin de semana, igual voy a tener el gusto de conocer a bandas emergentes, a proyectos nuevos de la región, que me interesa mucho incluso para hacer alianzas estratégicas, para visitarse, para difundir el trabajo. Tal cual, tal cual. Y ahí está la importancia de esto que mencionaban, la virtualidad. Vamos un poquito, vamos a ser más introspectivos con vos, Joaquina, y comentanos un poco cómo nace tu proyecto. Si tuviste, contanos, arrancá contándonos, antes de por qué el nombre de Joaquina tu primer laburo, si siempre te gustó el metal, el rock pesado. Mirá, te comento. Yo vengo de una ciudad chiquitita, muy folclorista, justamente el famoso Carnaval de Oruro, que es el carnaval más grande de mi país, que recibe a varios turistas, que es reconocido por la UNESCO, etc., etc. Es un lugar donde la gente justamente está muy vinculada a este género. Entonces, yo de rock no sabía nada hasta que me vine a estudiar acá a La Paz, que es la sede de gobierno a mis 17 años, a la universidad. A todo esto, ¿qué interés? En la universidad me meto a hacer teatro, así porque había la opción en la universidad. Por eso es tan importante la cultura dentro de las universidades, porque ahí es cuando uno abre los ojos y define qué es lo que quiere realmente ser. Entro a estudiar teatro en un taller paralelo a mi carrera, yo soy abogada, y mientras estudiaba, me dicen, me recomiendan hacer una formación artística más integral. Me dicen, aprende a bailar, aprende a tocar un instrumento. Entonces digo, ok, voy a aprender a tocar un instrumento, pero he optado por el instrumento más barato del mundo, que es este, que está acá, ¿no? Para no decirles a mis papás, miren, que quiero aprender a cantar, o aprender un instrumento, era mejor utilizar un instrumento que ya me venía incorporado. Me meto al conservatorio para darme cuenta, recién a mis 20 años, de que había una banda que se llamaba Metallica, de que había una banda que se llamaba Pantera, de que existió un Freddie Mercury, una Janis Joplin, y de repente mi cabeza, pum, se abre por completo y me enamoro de la música, y me enamoro del rock. He tenido una carrera muy larga, ya que en mi país ya tengo nueve años de carrera. La gente me conoce porque formaba parte de otros proyectos musicales anteriores a mi proyecto solista. Y en 2019 tomó la decisión de sacar un proyecto solista porque tenía mucho que decir. Tenía muchas cosas que compartir y quería hacerlo ya con las cosas que había aprendido en estos años, ¿no? Entonces es mentira eso de que es necesario empezar de muy chico o tener familiares que estén vinculados con la música. Yo me he enganchado con esto en mis 20 años y a pesar de eso tengo un proyecto del que me siento muy orgullosa y que he tenido un muy buen resultado. Y sobre todo te llevo un mensaje importante, ¿no? Muy positivo y muy vinculado justamente a esta reivindicación de derechos que estamos buscando las mujeres en todo el mundo en realidad, ¿no? Tal cual. Bueno, y entonces vamos a los bifes. Día 29 de noviembre, domingo, desde las 15, perdón, desde las 17 hasta las 21 se va a llevar a cabo la primera edición de la poderosa Festival Feria Sudamericana. Ya tenés, contanos, ¿cómo preparaste el set list? Bueno, yo voy a hacer, como siempre, mis canciones, ¿no? Que es como un sello personal que tengo. Si la gente va a verme es porque va a escuchar mis temas. Voy a estar tocando mis canciones en un formato acústico, solita. Voy a hacer así desde acá, desde casa tengo ahí un escenario muy bonito preparado ya para eso. El festival arranca a las 5 de la tarde. Somos artistas de toda la región, bandas diferentes, con propuestas distintas y frescas para la gente. Paralelamente a eso se va a poder conocer el trabajo de emprendimientos que justamente manejan esta línea del consumo consciente, del comercio justo, que igual es otro tema importante en la región. Así que pásense por el Festival La Poderosa. Va a salir a través de las redes sociales, particularmente. Yo lo voy a compartir mucho en Facebook también. Así que la gente que quiera verlo va a poder hacerlo desde este tipo de plataformas. Si quieren más información sobre el festival y sobre todo el movimiento de mi carrera y de otros artistas nacionales, me encuentran como Joaquina en todas las plataformas digitales para conocer mi trabajo. Así que nos vemos el día domingo a compartir de música desde casita y aprovechar de estos momentos para conocer nuevas propuestas a nivel internacional. ¿Ya se sabe en qué momento de line-up tocas, por ejemplo? No, esta noche recién nos van a pasar el line-up, pero tengo entendido de que va a ser interno para nosotros justamente para que la gente pueda engancharse y ver a todos, ¿no? Pero imagino que igual es un evento que como todos los eventos que se transmiten ahora van a quedar guardados, así que la gente también va a poder revivir esto mucho más adelante y esperemos que este tipo de eventos que hoy por hoy tienen que ser en formato en línea pronto sean en vivo y que podamos ir con todos los bifes, como vos dices, así con toda la banda, a tocar como se merece, porque en realidad ese es el fuerte de mi proyecto, las presentaciones en vivo. Bueno, ojalá así sea y por supuesto tenés las puertas de Maldiciones Lunes y de Borde de Ixuaía para presentar tu trabajo, para venir a visitarnos, para lo que guste. Joaquina, fue un placer haber charlado con vos. Con ustedes, les agradezco muchísimo por el espacio, gracias de verdad, Argentina es un país que a mí me gusta mucho, visito su lugar constantemente, me fui en diciembre el año pasado a ver a Dreamfeeder, antes de que se acabe el mundo, tenía que ir a Metallica, tenía que ir a Metallica a principios de año, pero bueno, habrá que aguantar hasta el siguiente año para poder visitar. Es uno de los grandes recitales que se suspendió por la pandemia en Argentina. Sí, terrible la verdad, terrible, terrible. Yo estaba ahí muy pendiente y me quedo ahí con mi entrada, que a ver qué pasa con eso para el 2021. Pero les mando un abrazo y realmente felicidades por dar tanta cabida a los artistas, sobre todo a sus artistas, esa es una cosa que nos falta aprender acá, de tener mucho más espacio para quienes hacen trabajo cultural acá. Así que bueno, ese es un trabajo que tenemos pendiente para los próximos años, los bolivianos. Así que muchas gracias por el espacio y el contacto ya está hecho, los voy a molestar de vez en cuando. Cuando guste, Joaquina, son siempre bienvenidas. Un abrazo a toda la gente boliviana. Listo, un gustazo haberlos conocido. Chao, Joaquina. Pasaba entonces Joaquina Rebollo que el domingo 29 de noviembre de 17 horas a 21 se va a estar presentando en la primera edición de Poderosa Festival, Feria Sudamericana, totalmente de forma virtual, Festival de Música con artistas latinoamericanas y Feria de Emprendedores se van a estar presentando. Sonia Chamá, que estuvo presente en Maldiciones Lunes. Noe Santana, que estuvo presente en Maldiciones Lunes. Joaquina Rebollo, que estuvo presente también en Maldiciones Lunes. Eva de Paraguay, No Bandis de Chile, Ghost de Argentina y un montón de cosas más. Metemos tema. Tanda y...